Juan Carvajal Figueroa, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, manifestó que la Convención Internacional de la Asociación de Jefes de Bomberos con sede en esta ciudad será un importante evento de capacitación y desarrollo con una inversión mínima de un millón y medio de pesos, generándose de la visita de 500 participantes e ingresos para los trabajadores del sector turismo. Señaló que el evento a desarrollarse del 12 al 15 de noviembre iniciará con la inauguración en las instalaciones del Pabellón Cultural de la República, mientras que los talleres y conferencias serán en el Hotel Wyndham durante el transcurso del día. El día 12 de noviembre, a partir de las 12 del día, estaremos iniciando los trabajos de la 54 convención internacional de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos. Tenemos contemplado cuatro días de trabajo del día 12 al 15 de noviembre. Estamos esperando una asistencia promedio de 500 convencionistas, entre los cuales muchos de ellos son jefes de bomberos, de los diferentes departamentos, de los cuerpos de bomberos de México, de los Estados Unidos, algunos de ellos, y obviamente rescatistas, bomberos, paramédicos, que vienen a participar en dicha convención. Tenemos una gran gama de conferencias que tienen que ver todas con la cuestión del manejo de las emergencias, del liderazgo que deben de tener los jefes de bomberos y obviamente talleres prácticos para los oficiales de bomberos. Tenemos la presencia muy importante del grupo Fuerza de Tarea del Estado de Washington. Son bomberos altamente capacitados, son entrenadores certificados. Dentro de los conferencistas que vienen, tenemos a personajes dentro del nivel bomberil muy importantes como Ed Katz, el jefe Ed Katz. Él es instructor de la Academia Nacional de Bomberos en los Estados Unidos, hablando de lo que es el manejo de riesgo en los cuerpos de bomberos. Tenemos probablemente la presencia del licenciado Luis Felipe Puente Espinoza, coordinador de Protección Civil Nacional, quien disertará sobre la coordinación que debe de existir entre los cuerpos de bomberos y la protección civil a nivel nacional. Informo para Tribuna Digital, Irving Tomás